Muchas gracias compañeras. Bueno, estamos aquí en Cinemateca en esta mañana espectacular porque a las 2 de la tarde se va a llevar a cabo una función especial de la película La Intención del Colibrí. Esto en el contexto del mes del adulto mayor que ha concitado una serie de actividades. Una es esta que se va a estar realizando aquí. Es por eso que estamos con Sergio Miranda de la Secretaría de Diversidad de la Intendencia de Montevideo. Muchas gracias por acercarte más temprano y contarnos de qué se trata. Bueno, en el marco del mes de las personas mayores, la Secretaría de Personas Mayores de la Intendencia en conjunto con la Secretaría de Diversidad convocamos a esta función especial de la Intención del Colibrí de Sergio de León para tener una función con entrada libre y poder disfrutar la atención con Sergio presente donde poder intercambiar después de la misma y también para poder instalar el tema de la vejez LGBTIQ+, que es un tema que nos interesa mucho ponerlo en agenda. Es interesante que en una sociedad envejecida como somos en Uruguay, no se habla mucho de la vejez LGBT. Nos parece que es una manera también de incluir y de hablar de un sector de la población que estoy seguro que tiene mucho para decir y que queremos escuchar. Entonces, es una manera de instalar el debate. Es una actividad que la estamos haciendo en conjunto también con la Universidad de la República, que va a estar presente el CRAM de la Facultad de Psicología y entre las tres partes, digamos, la película, la Intendencia y la Universidad de la República, hacemos esta actividad que es con entrada libre. Así que este día precioso. Los esperamos acá a las dos de la tarde. Se puede venir directamente y aclarar que justamente vas a la exhibición de la película y después el conversatorio sobre ese tema. Exactamente. Vamos a estar empezando, vamos a ver una presentación de la película por parte del director. Vamos a mirar la película juntas, que dura unos 70 minutos. Y después vamos a tener un conversatorio entre las personas presentes y quienes convocamos. Así que me parece que es una oportunidad preciosa. Por supuesto que es abierto a todo público. Y vamos a estar acá en Cinemateca, en la sala nueva. Así que bueno, con entrada libre, por supuesto, claramente sujeto a foro, pero estamos en una sala amplia, así que bueno, les invitamos para que vengan. Se puede venir directamente, ¿no? Hay que reservar o retirar entradas antes. Sí, se puede venir directamente. Está bueno venir puntual para asegurarse el lugar, pero vamos a estar bien. Muchísimas gracias y por supuesto estar atentos a todas las actividades que se están haciendo por el mes del adulto mayor que se van informando a la página de la Intendencia. Exactamente, en la agenda de la ciudad, en la página de la Intendencia y en el Facebook de la Secretaría de Personas Mayores. Todos invitados. Exactamente, los esperamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sergio. Volvemos con ustedes a Estudios.